ANEILLO Uy! ah..y a amaneció ay que bonito TAKESH OHHTHA AMANECISTE ACTIVO YAYAYAYAYA a morcito a morcito a morcito Amorcito Amorcito Amorcito, levanta, despierta No molestes Ya amaneció ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya amaneció, apura Unito ya Ay, ya pues levántate tú Ya está, levantado Levantados estamos Ya déjame Unito, ya apura Unito no va a ser Voy a lavar la ropa, ojalá no pase nada Ya estamos en Semana Santa Apura, solo unito ya ¿Qué unita qué fue? Solo unito, pero unito Y tú ya sabes, ya, el aguaita Quien viene, quiero hacer, quiero hacer El volantí, pero solo unito Bueno, un mañanero ¿No ves que estamos en Semana Santa? Respeta ¿Pero qué tiene que ver En Semana Santa si mejor ahí te doy Un palo santo? Apura, ya No molestes, ya Solo unito, ya ven No molestes, déjame dormir, ya Pero Pero es que estoy caliente Ya puedes andar a bañarte ¿Cómo? Apura, solo unito Anda a bañarte, entonces Para que te quite esa calentura No te bañate con agua fría Ya, no molestes Me van a doler las dos cabezas Que después de su hambre Más lo que casa Y de gana Porque trae a esa mujer No hace nada A mí me no toca estar lavándote Va, porque consigue La mujer también Más caso para ella No andas hecho queso Y tener radiado Y no quiere Pues Pues eso vamos a bañar Porque va Romel Buenas noches, mami Ya levantaría madruga usted Claro, pues acá soy como vos Bajo para estar durmiendo Esto de idiota ¿Y a dónde vas? Ay, a bañar estoy yendo Pues voy a bañar ¿A bañar? ¿Cómo vas pues a bañar? ¿No ves que es Semana Santa? ¿Qué tienes todos los días de bañar? ¿Y para qué vas a bañar esta semana? ¿No ves que es pecado bañar? Juan Bratán del todo Mima, no sabes Pescado, pescado Uy, esas creencias que tienen ustedes Ya de antepasados, antiguos Eso no se cree, mami No pasa nada Uy, tabú, no sabes nada Todo es cierto No creencias, creencias, dices vos No es así, todo es cierto Aucha el perro ¿No ves algo pasa? Cruz a un gato Algo sucede No es que no, no pasa nada Gato, perro A ver, entonces ¿Qué pasa? Pues a ver Cuando aúlle el perro Cuando aúlle el perro Alguien va a fallecer Alguna familia Alguna cosa No, de gana No, no llora el perro Alguien va a fallecer El perro aúlle porque tiene hambre Toca darle de tragar, mami La vecina Esos perros aúllan Porque no le da de tragar Calla, ve Calla Vos no sabes nada Todo es cierto Y todo va a pasar Cuando el gato pasa Algo va a pasar a esta persona Algo malo va a pasar Ya, a ver Y si usted se le cruza al gato ¿A quién le pasa algo malo? ¿Al gato o a usted? Ya, ya Calla, mejor con vos Ni conversar no vale ¿Y si es tu mujer? ¿Dónde está? Ah, adentro está Ahí está todavía echado Puta, con esa mujer Mismo debes casarse Con esa padre Que no hace nada A mí mismo toca estar así En las cosas Ya toca hacer la vanesca Ya voy a decir que haga ya Bueno Primer año de Semana Santa En familia Bueno Aunque mi suegra es media brava Pero igual la quiero No va a dejar solo a mí Que haga las cosas Eh, yo te voy a hacer Rejo como joven ¡Erdia! Ay, bien estábamos, Diosito Mi marido de Adán Y yo de Eva Pero por qué tuviste que incluir a la vímbora de mi suegra Ya, señorita, ya voy Ay, robo el mío Por donde tú andas Todos los días por la calle Ay, robo el mío Por donde tú andas Todos los días por la calle Yo aquí encerrada Solo en la casa Como si fuera mala mujer ¿Qué pasa, suegrita? Dígame ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué hacemos el día de hoy? Ah, fuera Pues venga Te salgo Todo el día Pienso a dormir Si por mí fuera así No, suegrita Dígame Más bien ¿En qué la puedo ayudar? Ya venga Pues ayude lavando Las ropas de su marido Nada quiere hacer Sí, suegrita Sí, ya voy Ahora sí, suegrita Dígame ¿En qué le puedo ayudar? Más bien Aquí están las ropas de su marido Ve, ¿dónde te haría revolcar? Ve cómo está Todos tienen que hacer Pero eso ya no vale Hay que botar mejor a la basura Miren cómo está Si no quiere borrachar Pues ya se ha revolcado Y tiene que lavar Si es que es mujer así ¿Para qué casa? Si no puede Ahí está ¿Cuándo tiene un borrachar Que yo no sabía? Usted, pues a lo cuando iría Él sabe Va nomás cuando le da la gana Eso ya sabía usted Lave rápido Tóme el agua si quiere Pues no estoy frío ¿Por qué ahorita lavar? Entonces vaya a dormir Vaya a dormir Ya no me moleste aquí Vaya a dormir Ya, ya No se moleste ya Casa para no poder lavar Solo para dormir Porque estás Todo tiene que hacer Lavar Estos mudes Que va a revolcar borrachos ¿Cuántas veces ya las vestí? Tome Salte si no puedes Eso mismo le va a pedir Yo ya le dije Y asegura que va a aguantar Sí, segura Cuando haya morri Puedo hacer todo Dijo ¿Elea, dónde puede? Sí puedo No va, no saca Ni un sucio Así mismo está Estoy sacando No ves que está duro Mejor trabaje Estudie Le dije nada Y ahora tiene que soportarse Porque yo en toda la vida No le voy a dar lavando Así le ha querido Y así es que tiene Que estar ahí En todo ahí Sí, segura Sí Ya le estoy ayudando Los zapatos Mi imbeco Y semejante lodo Estoy ayudando a lavar Ahora lave la ropa A usted mismo Le han de hablar A la gente Así El marido del Elvia No ve mami Nada No hago pescado Ahí está Casi pescado Bañando Nada no hace Acá se convierte En pescado Más luego va a convertir Verás Ahí están las mechillas Pero suegrita Imagínese si bañar es malo Y nosotras estamos aquí Mojándonos las manos Corremos peligro Segrita También nos podemos Convertir en pescado Nos pueden salir escamas Mejor dejemos de todo Y vámonos a A ver una telenovela ¿Ya? Vamos a ver Qué se yo Pasión de Gavilanes Escalera al cielo Sí, esa es Luego Novela Novela Escaleras al cielo ¿Cómo vais a ver Escaleras al cielo? Mejor coja la escalera Que está por ahí Vamos Que es Claudia A pura breve Lavando Lavagería que tiene así Quiere ir a dormir todavía Ya, ya suegrita Y no iremos a hacer la fanesca ¿No ves que estamos en Semana Santa? Hay que hacer Ya no peleen Sí, mami No iremos a hacer cierto la fanesca hoy día Ya estamos pues en Semana Santa Tú que hacer la fanesca Sí, pues hay que hacer la fanesca Pero las cosas aún no compramos pues Pero suegrita Yo puedo ir a darle comprando Pues no, lavar dice Yo voy a comprar Muy rápido Lavando Ya voy a mandar al Rommel ya Ah, yo no quiero ir, mami Yo no sé ni cómo se compran esas cosas Ni qué ingredientes tiene Si vio sugrita Mejor yo misma voy a comprar Entonces ya Entonces vaya a comprar A ver, qué nomás va a traer A ver, ya explíqueme a mí Qué nomás va a comprar Y cuánto va a traer A ver, cómo va a ser ¿Cómo no voy a saber, suelita? A ver, se pone todos los granos secos Los granos tiernos Zapallo Yosambo Y el pescado Que es más importante Ah, poquito Que te ha sabido pensar Rommel, ¿escuchaste lo que dijo ella? Sí, ¿por qué? Ya todito lo que dijo ella Me viene comprando Esto de volver a incorporarse a la universidad Ha estado bueno Casi me hacen chumar Un poquito picadito Nomás vengo Pero ojalá que asome a alguien Algún patito Para continuar Y rematar Esta chuma Que tengo aquí Sin tú De ganas Bañé, Yoka De ganas Bañé Se jodió Ya, ya Hasta que venga comprando Vaya Seguir parándolo Ya haciendo todas las cosas adentro Para Ya hacer cuando llegue Ya vamos a picar las cositas Y poner los granitos Ya, ya se abre Entonces yo le voy a poner en la cocina ¿Ya? Qué huevada Ya comienza a saltear Y ahora Amigo ¿Qué estás haciendo? Yo recién estoy yendo al centro loco Para comprar las cosas para la Fanesca ¿A comprar cosas para la Fanesca? Sí, recién a mí me mandan Con 20 dólares mandan a comprar cosas para la Fanesca Mi mujer está ahí con mi mamá Que quieren, creen hacer algo por Semana Santa ¿Cuál o ya se grita? La que está ahí Pues la pequeña Esa que está ahí Pero no grite Que sí escucho No, no va a ser más bien Y va a tomar un poquito ¿Cómo vamos a hacer unas bielitas en Semana Santa? No se toma A ver, a ver ¿Cómo que no va a tomar? Si bien dice en el libro de Joseph Tomar y beber Sí, no Claro, pues Sí, no Cuando, cuando Claro, pues no Sí Claro, no, ve Y además ya cuando no hubo trago A ver, ¿quién sacó vino de donde no había? Jesús Ya ves ahí Sí, no, ve Oye, sí, ve ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer al libro, no? Claro, pues Oye, sí, ve Esta Ay, pero la buena ni alzar la olla no puede Traiga, traiga para poner el agua Pero, pero ¿y dónde vamos a tomar? No vamos a estar tomando así parados acá afuera Si hace frío, eso nos vamos a mojar Sí, sí, ve ¿Y dónde vamos a tomar? ¿Cómo está lejito? Es tu casa, mijo Está más cerca Uy, está a mi casa ¿Cómo quieres entrar a mi casa? Ahí sí que está mi mamá Y cómo quieres, ha jalado la biela, no vale Entramos calladito Pero es que, ¿y las bielas cómo ya entramos? Ya sé Y la no, y ahora Claro pues Aquí está Ahí ponga, ahí ponga, ahí ponga Ya la mochila, mi hijo de la mochila Ya mi mochila Sacamos los libros Y metemos las bielas Y entramos calladito Para poner el agua Encima de la ropa creo que él pone Claro, ahí está, lo afroció Sí, ahí sí Vamos, vamos, déjala Vamos a comprar Pero la tiendes abajo Pero eso, vamos Tome Pero usted dijo que va a lavar usted Usted tiene que lavar yo, usted le va a la ropa Apuera que ya mismo viene el huambra con las compras Y nos atrapa así Parar la olla Del todo mismo Y ese creo que ni va a llegar ¿Por qué no ha de llegar? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Desde aquí sí, ya Vamos, querido, ya Sí, sí, ya Sí, sí, ya No más calladito, no más calladito Ya, ya, Diosito Romero Mande Muévete, pues ya llueve ¿Dónde están las costas de la palanca? No sé, mami Y no ha habido ni una tienda abierta Pues lo que está lloviendo, mismo Creo que , creo que no van abiertas Sí, sí, sí ha de ser fuerte, mismo Está lloviendo, sí, no había habido, mismo Sí, no había nada Todo está cerrado Porque está fuerte, lluvia Se está inundando las calles Mami La cerveza porque traen Sobre que estoy diciendo que Es Semana Santa De su domingo ¡Suscríbete al canal!